buenas tardes chicos y chicas hoy nos hemos venido aquí a uno de los parajes los paisajes más bonitos de toda españa que es el delta del ebro y bueno vamos a hacer una review de la caña de la historia jx 73 vale y bueno vamos a verla empezamos con una caña que viene con su tubo rígido que viene con un tubo rígido de transporte luego trae su funda de ex toga japan x t es una caña de spinning vale es una caña spinning no es de rock fishing sino de spinning spinning bueno esta cañita es la jxt 728 y 220 de longitud una caña que como podéis ver llega a la altura aproximada del codo lleva una especie de carbono muy cruzado es una caña muy potente es muy fuerte es una caña m medium heavy pero es de acción rápida vale vamos a ver cómo vuelve la caña es una acción que dobla desde aquí y vuelve enseguida al sitio es este tipo de cañas nos va a ayudar lo que es al lance son cañas que lanzan muchísimo y luego al ser rápidas nos va a ir muy bien para el tema de los paseantes minos en general vamos a poder usar un gran abanico de señuelos en general es una caña lo que es preciosa estéticamente es una caña que creo que habrá muy pocas cañas en el mercado con esta estética o sea es una caña realmente bonita luego es muy poderosa eso es una caña muy fuerte de la parte de atrás y luego tiene su toque sin sibilón arriba vale es no sé si escucharéis el latigueo pero es una verdad de la pasada es una caña muy rápida y muy lanzadora de acuerdo vas a poder usar minos pequeños minos un poquito más grandes jigs paseantes poppers o sea muy polivalente una cañita de spinning ligero vale pero es spinning no es una caña de rock fishing es una caña de spinning es una caña que la podréis utilizar tanto para ir a pescar lubinas como bonitos y ampugas os puede entrar una buena pieza y podéis trabajarlo perfectamente con ella es ligera es una cañita bastante ligera portacarretes fuji anillas fuji o sea que si estáis pensando en una cañita de spinning ligero que podáis utilizar un poquito para todo y una buena caña realmente una buena caña aquí tenéis la isloga xc 728 de acción una caña a tener en cuenta este año es de las que apartado en mi colección o sea ya veis que no cojo toda la gama de caña sino que voy cogiendo justo las que para mi zona que es una zona pues el del tal ebro de poca altura y tal pues me cuadran que vivís en una zona de rocas que hagan mucha altura y demás pues tendrías que coger una 240 o una 270 un poquito de más longitud vale esto va a ser la longitud según donde viváis vosotros para mi zona esta es la caña ideal y por si quieren embargación a pescar bonitos o anjo vas puedes pescarla perfectamente le montamos señuelos un poco largos le quitamos el triple de la cabeza y podemos estar pescando anjo vas y va a ser un disfrute no es una caña de mover popes grandes puede mover popes de 15 gramos pero no puedes o si 15 gramos 15 18 gramos no es una caña para mover popes de 30 gramos para que nos entendamos pero si podemos pescar anjo vas con popes de 15 gramos pencil popes podemos utilizar un gran abanico de señuelos y nos va a responder perfectamente tiene mucha potencia lo que es en la parte de atrás por lo que os va a responder muy bien y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y a darle caña a